Mire, ¿usted no se acuerda de la carta famosa que escribió Alfonso? Bueno, ahí dice que... Alfonso, Dios mío, Alfonso... Herminia, Herminia, doctor, por favor. Doctor Alonso, ¿dónde está Luis David? Él viene pronto, señor. Quiero verlo. Quiero verlo. Y a Casandra, por favor. Señor, a Casandra también quiero verlo. No se sabe nada. Debemos ir todos allá a preguntar, a ver lo que pasa. Pero Dorinda, ¿usted cree que nos iban a dejar entrar? Pero es que es verdad lo que ella dice. Estar aquí en esta incertidumbre es terrible. Rando no debió ir a ese juicio. ¿Por qué tenía que meterse en eso? Ay, calla, lengua viperina. El char está donde debe estar, cumpliendo con su deber de hombre. Si pudiéramos averiguar algo, llamar por teléfono... No, ni a la madre del abogado le han dicho nada, tía. Todo ocurre adentro, detrás de las puertas cerradas. Y ni siquiera los guardias se atreven a entrar por temor a que esa mujer fuera a disparar su arma y herirá a alguien. Pero haces, hace rato que pasó, nunca. Ahí hay autoridades capaces de enfrentar una contingencia como esa para que no pase nada. Algo habrán hecho. Lo habrán hecho, pero ¿cómo vamos a enterarnos? Yo voy a ir, abuela. Yo voy a averiguar si se... Sí, sí, sí. ¿Ok? Ah, hermano. Estábamos angustiados esperando. Vienes de allá. ¿Qué ocurrió, Tomás? ¿Pasó algo malo? La chaborina. No, no, ella está bien. ¿Quién entonces? ¡Dí! El Char... ha muerto. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué pasa? Señor secretario, por favor, díganle a los guardias que tengan la amabilidad de desolazar la sala aquí. ¿Cómo no, señor juez? ¡A gente, vamos! Señor, usted podría... ¿Me desalojan el recinto? No, no, no. Entrevistas no. Entrevistas no, por favor. No. Señores periodistas, las entrevistas fuera del plenario, por favor. Fuera, fuera, por favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Pero no entra nadie. Señor juez. Sí, permiso. Ahí está el señor Matías Osorio. ¿Usted va a recesar hoy o lo deja para luego? Bueno, mire, es... Es lo único que falta para terminar el caso. Que entre, que entre. Señor Matías Osorio, por favor, pasa por aquí. Sientan amables, sí. Tome asiento. Señor Osorio, con mucha pena, tengo que informarle lo que ha sucedido aquí dentro porque estoy seguro que usted lo ignora. Yo no sé nada. Bueno, mire, su hija se confesó culpable del asesinato del señor Ignacio Contreras. Pero además, ante nuestros propios ojos, cometió otro crimen. Ya logró apoderarse del arma, del revólver que yo tenía aquí sobre mi escritorio y que constituye una prueba en el caso que estamos llevando. Y, bueno, al tratar de disparar sobre la señora Casandra Contreras, mató a Randúo el gitano. Y esperará a que se le dicte sentencia. Ahora, yo necesito que usted nuevamente ratifique la autenticidad del documento que hizo el señor Alfonso Arroyo. En esa forma yo podré darle carácter legal. Sí, sí. Yo... Yo estaba presente cuando el señor Alfonso firmó ese papel. Él me lo confió. Pero... Entregar esa carta era... Descubrir a mi hija, señor. Por eso lo oculté. Después vinieron los... Remordimientos de conciencia. Es que no, no se puede contra la justicia de Dios, señor. No, yo le pedí a Rosaura que se arrepintiera. Pero no. Es mi hija, señor, comprenda. Y yo la quiero, pero... Reconozco que debe recibir su castigo. Bien, señores. Queda evidenciada la culpabilidad de la señora Rosaura Osorio. Su culpabilidad ha sido determinada claramente en la ejecución del crimen al señor Ignacio Contreras. De modo que este tribunal cesa para dictar sentencia en otra oportunidad. Su culpabilidad ha sido determinada claramente en la ejecución del crimen al señor Ignacio Contreras. Mamá. 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 Mamá, aquí tienes a un hijo apabullado moralmente. Derrotado y lleno de vergüenza. No digas eso, hijo. ¿Cómo pude yo cegarme tanto, mamá? Ser tan parcial, tan injusto. Ay, estabas equivocado, hijo. No fue por maldad, fue por inconsciencia. Yo quería destruir a Luis David. Pero... Quería alejarlo de Cassandra, que ella lo despreciara, lo odiara. Pero fue inconscientemente, hijo. Sí, pero es una pobre excusa, mamá. Y fue así. Algo por encima de mí. Más fuerte que mi rectitud, mi honestidad, que mi conciencia. Olvídalo, hijo. Olvídalo. No es fácil, mamá. Manriquito, ¿sabes? Me da mucha pena lo de ese muchacho, lo del gitano. Pobrecito, ¿no? Yo hubiera querido hacer lo que él hizo, mamá. ¿Hijo? Sí. Él siempre estuvo por encima de mí, siempre fue más hombre que yo en todo momento. Y lo admiro y lo respeto a pesar de haber muerto. ¿Y... Casandra? Se fue con Luis David. No tenía a mi lado y no me atreví a decirles nada. Realmente lo vi alejarse y... Es que tenía tanta vergüenza, mamá. Me alegro que hayas venido. Estuvo preguntando por ti. Allá todo fue horrible, Roberto. ¿Cuándo murió? Me enteré. Estuve hablando por teléfono con el médico que lo atendió. Me dijo que las heridas habían sido mortales. Sí. Sí, los dos disparos lo alcanzaron de pleno en el pecho. Esos disparos eran para mí, Roberto. Estaban destinados para mí. ¿Y esa mujer? Ella... Ya... Ya... No tuvieron que... Con...